muy buenas amigos de the toy scene soy hombre bala y bueno hoy os traigo no una review os traigo una comparativa entre las tres speeder bike y los tres scout troopers que tengo en mi colección que serían el primero sería el de sh figures el segundo sería el kit de bandai y el tercero sería el de hasbro lo primero que voy a bueno voy a daros unos datos generales antes de empezar a mirar los pros y los contras de cada figura lo primero que voy a decir son datos actualizados del precio para que tengáis una idea más o menos de lo que cuestan es aproximado he hecho una búsqueda por internet y he mirado en tiendas he mirado en ebay tiendas de segunda mano etcétera y he encontrado que el scout trooper aunque tenía un precio en preorder aproximado de unos 124 euros ahora mismo ya va rozando los 170 de media 165 en algunas tiendas a lo mejor está un poquito más barato pero el envío es más caro etcétera etcétera aproximadamente lo que vais a gastar en la figura si la queréis comprar serían unos 170 y algo 175 como digo puede que haya alguna oferta por ahí más barata pero yo no la he encontrado tampoco es una búsqueda muy muy intensiva pero bueno sigo con el kit de bandai el kit de bandai deciros que salió al mercado en junio de 2015 decir que el kit de el kit el scout trooper de figuar salió al mercado el mes pasado bueno vuelvo al kit de bandai que salió al mercado en junio de 2015 pues tiene un precio aproximado de unos 30 euros más envío lo podéis encontrar por ejemplo en plamoya directamente desde japón no podría lo podéis importar y bueno el black series puede decir que salió al mercado en octubre de 2014 y que tiene un precio aproximado de 55 euros 60 euros más envío bueno ahí tenéis los tres primeros datos ahora lo que voy a hacer es coger cada una de las figuras deciros más los pros y los contras generales para que tengáis una idea un poquito así global de qué figura queda o qué figura es la más adecuada para nuestra colección y bueno hago el primer corte del vídeo y volvemos con la primera figura aquí tenéis el primer protagonista para nuestra comparativa es el de black series la primera figura en salida al mercado y bueno decir de ella pues que tiene un precio como dije antes de unos 55 60 euros que los acabados la verdad que no son comparables ni al del kit ni al figuars y unos acabados un poco un poco baratos no quiero decir la palabra cutre por ejemplo mirad aquí cómo está resuelta esta parte de aquí esta parte trasera no está bien ensamblada la pieza mientras que aquí si lo está decir también que aquí podéis ver en el manillar que éste está más abierto que aquí hay asimetría etcétera etcétera la pintura está un pelín descuidada no es una pintura adecuada para un producto que en precio de origen creo que rondaba los 35 40 euros no sé se ha prestado muy poquito atención a la pintura ahí lo podéis ver unos brochazos ahí aleatorios muy cargados de pintura os voy a enseñar un poquito la pieza por abajo para que veáis lo que os digo los materiales escogidos para la figura tienen parte de la culpa por ejemplo de que el manillar esté tan asimétrico es un plástico que como veis se puede doblar pero es bueno para el tema para una figuración ya que si recibe algún golpe pues lo puede soportar pero puede propiciar esto que el bueno pues se deforme un poquito lo que es él el conjunto pero una parte buena de la figura es el stand lo encuentro bastante bien siente una pieza muy simple pues la verdad que tenemos varias posibilidades de colocar la figura podemos colocarla a una dos y tres alturas y nos permite una vez que la tengamos colocada nos permite buscar la pose adecuada buscar el punto adecuado para nuestra figura no es un stand rígido eso es un punto muy importante decir también que el pintado la figura la verdad que lo lo encuentro muy la verdad que para un producto tan barato y en comparación con él con las otras dos figuras que no vienen pintadas pues lo encuentro bastante bien conseguido tienen aquí una aguada como veis que la verdad que desde el principio me pareció muy buena ahí podéis ver también un poquito detalles tiene también un sistema para colocar la figura que no lo tienen las otras y es simplemente como veis ahí tiene dos agujeritos en el pie y ahí como veis tiene la muesca o esta es el saliente en el cual podemos colocar el pie y queda bien ensamblado el conjunto y cuando colocamos la figura sentada en el en la moto pues la verdad que no queda mal queda bien decir que eso está propiciado porque podemos abrir las piernas y podemos girar como veis la parte baja con lo cual podemos hacer un sentado de la figura aceptable y queda el conjunto queda queda bien no queda mal esto sería la parte del en cuanto al al scout de de black series el en cuanto a calidad precio pues lo veo hoy día un pelín caro no en el precio de origen pero si en el precio teniendo en cuenta que el tiempo hace que las figuras suban o bajen de precio esta ha subido un poco de precio se ha quedado estancada en el rango de los 65 euros pero me parece un pelín caro para para lo que para lo que realmente ofrece el conjunto bueno y ahora el protagonista es la opción más barata de las tres eso sí es una opción que no viene ensamblada es una opción que debe de ser ensamblada si os gusta el tema de los montajes de los kits pues la verdad que puede ser una buena experiencia es un kit que a ver tiene muchas piezas nos va a entretener durante un buen tiempo eso puede ser un pro o un contra según vuestra según lo que bueno según vuestras habilidades según si tenéis experiencia o no según si os gusta realmente meter o en bueno en faena y montar la figura como digo puede ser un pro o un contra para mí personalmente es un pro ya que me gusta andar con el tema kit y montar cosas el precio es la verdad que es una muy buena opción en cuanto a precio ya que como os digo ronda los 30 euros más el envío al final se nos puede quedar en menos de 40 euros y bueno tenemos ahí como os digo una opción muy interesante decir que el modelado de la figura en general está muy bien conseguido cuando terminamos el montaje obtenemos una moto muy bien ensamblada muy bien terminada y salvo partes que son un poquito más frágiles como la parte aquí de la punta el resto es fácil de ensamblar y el resultado pues merece la pena eso de que venga la figura por ejemplo esto lo tengo que aclarar esta figura no viene pintada viene en color plano viene en el en ese tono marrón aproximado un tono por aquí y la figura viene totalmente blanca y negra hay que si queréis podéis aplicarle los stickers si queréis la podéis pintar directamente bueno eso puede ser también un pro o un contra ya que vosotros controláis como queda la figura no es una figura que venga de fábrica pintada y bueno decir que por ejemplo el stand lo veo un tanto no me gusta por ser rápido y claro no me gusta el stand como veis es una base que es muy ancha muy grande aquí tenéis esta parte que intenta imitar a un al un árbol pero es un stand que sólo ahí veis quiero enseñar en el sistema de ensamblaje del stand como veis debemos de colocar la figura ahí y sólo tendríamos esta posibilidad o esta posibilidad serían dos posibilidades para colocar el stand no no es un stand que nos permita mover la figura o adaptarla a la posición que queramos y bueno para finalizar deciros que el conjunto la verdad que no queda todo lo bien hay que buscar la postura hay que trabajar un poquito más que con el black series o con el figure para encontrar la pose real y no quede pero no queda cien por cien también como los dos las otras dos opciones pero bueno el precio hace que sea una opción muy interesante y bueno es una opción muy importante tener en cuenta bueno aquí veis en imagen la figura de sh figuars el scout y la speeder buy de sh figuars es la última en haber salido al mercado y bueno el precio hace que sea una opción la verdad que apta para pocos bolsillos ya que es una entiendo que es una figura muy cara yo tuve la oportunidad de pillarla en preorder y no me lo pensé ya que preveía que iba a pasar algo así un producto limitado de figuars de la línea star wars pues la verdad que tiene pocas posibilidades de no ser una pieza cara y bueno decir que el modelado y el acabado de la figura es espectacular tanto el modelado del scout como el modelado de la moto son tremendos están muy bien conseguidos son muy finos muy bien ensamblados no hay partes que estén mal terminadas es normal de una pieza tan cara decir también que el equipo que trae la figura son cuatro pares de manos más el arma pues la verdad hacen que se pueda disfrutar muy bien de la figura decir también que la moto tiene más partes móviles que el resto tenemos una dos tres partes móviles que nos harán disfrutar de la moto un poquito más si cabe ya que podemos mover cosas etc etc y eso siempre es algo positivo una cosa negativa que si tiene la figura es que el scout no viene pintado no viene personalizado y creo que en bandai para el precio para el rango de precio que estamos hablando en una figura de 124 euros pues debería de haber pintado un poquito o haber personalizado un pelín la figura y bueno el stand pues el stand no es el mejor de los tres porque creo que el mejor de los tres sería el blasterie ya que nos permite tres opciones de alturas diferentes pero bueno es articulado y nos permite colocar la figura buscando el equilibrio de diferentes manera es algo que voy a agradecer no es un tan rígido y bueno este sería la tercera tenéis lo mi opinión sobre las tres figuras ya si estáis buscando cuál de las tres es la que se adapta mejor a vuestras colecciones pues ya tenéis ahí un poquito si os he podido ayudar pues perfecto y bueno me despido deciros que ha llegado ya el material de restante de abril de más de abril si iremos haciendo reviews la semana que viene de productos nuevos y bueno me despido hasta la siguiente review hasta luego y y y y y y